¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos, hace una semana puse en Facebook una publicación donde os pedí que me hicierais memes los que vosotros quisierais Vale, tenemos aquí el primero que dice Hacer aparecer objetos defensivos al jugador que tiene poca vida Hacerle aparecer armas para que siga fallando lo pendejo y muera Vale, vamos a ver el siguiente Cuando el men que tiene el transformable ya agarró una última corona Madre mía, esa es mi cara Joder, que insoportable que es el transformable Ese soy yo 100% chicos, esa es mi cara Cuando entras en el modo escaramuza y no hay minitanques ni transformables Por fin, paz interior Este es bueno también eh chicos Este junto con el anterior de momento está muy bien Cuando estás en estadio empieza el Crash Ball Y te toca hacer equipo con el jugador que estaba intentando matarte Vaya, vaya Cuando ya tocó el timbre Pero el profe ya había llegado al aula Ojo que este es buenísimo chicos Cuando eres el que más coronas tienes Y ahí sale la foto de Jurassic Park Esto es surreal Cuando tienes tantas coronas la gente te persigue Va por ti, intenta matarte pero a muerte Soy el vehículo más irritante y difícil de matar Lo soy Y aparece el barco Y después el minitanque Bueno, no sabría que decirte exactamente Porque el transformable Es una jodienda Pero una jodienda buena Cuando traes uno de vida Y tienes un poder de salud Y todos quieren matarte No es momento de pensar Es momento de correr Si la verdad chicos Es que cuando estáis a nada de vida Y os sale la salud Hay a veces que os están persiguiendo Porque dicen Uy este le queda poca vida Voy a matarlo Y no sabéis si soltarla No soltarla No sabéis que hacer Yo personalmente Esperaría un poco Si nos van a pillar Y lo soltaría después Cuando en tu salón Tus compas tienen épicos Pero tú tienes un legendario Soy el más perrón de aquí Cuando por fin consigues 100 gemas Para la máquina legendaria Y no te toca El que tú quisiste No saben cuánto he Sacrificado Cuando todos se parten la madre Mientras que tú piensas Que es Minecraft Cuando por fin consigues El coche de velocidad 2.0 Han pasado 84 años Esto es real eh chicos Esto es una verdad Como una casa de grandes Yo chicos ya sabéis que lo tengo Los que estéis empezando a hacerlo Hacerlo o morir En el intento Ser primer puesto En escaramuza Y aparece transformable Y se lo lleva Cuando te unes a una partida Con el transformable Y está tu amigo Con el mismo Nuestra batalla Será legendaria Nunca he visto Dos transformables Luchar entre ellos Pero si que tiene que ser Legendario chicos Es el reto final Es el reto suicida Si que es un poco suicida Vale chicos Esto es otro de los cometidos De Crash of Cars Ya sabéis que se necesitan 100 coronas Para tener Esta insignia Del Chuck De este coche De este primer coche De Crash of Cars Y... Joder Joder Cuando eres el coronado De la partida Y te alcanza Un cañón de riel Pero eras El coche de energía No mames Casi me cago Del susto Ya sabéis Que el coche de energía Os recupera Con el cañón riel La vida Pero siempre que veis El cañón riel Decidme que no os cagáis Un poco Esta es la llave De mi corazón Aquí guardo Lo que más me importa Crash of Cars Buena eh chicos Buen meme Buen meme La verdad Que de aquí Se pueden sacar Buenos memes Cuando vas a pelear Con el que tiene más coronas Pero resulta Que es el transformable Obviamente Enfrentado a tipos así Por favor Sácame de aquí Ay Pikachu 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 Cuando estás distraído Y chocas con un barril Pero recuerdas Que traes el barriminas Sustos que dan gusto Que bueno Que bueno Elegir un carro poderoso Para desmadrar A todo el mundo Ser el que más coronas tiene Ser perseguido Por todos Hasta la muerte Mil coronas chavales Creo que lo soñé El otro día Y que no me va a pasar En la vida Cuando tu primo Se queja Porque no le sale Una legendaria Pero tu llevas más Sin conseguir Ninguna legendaria Tu llevas aquí Tres días Yo llevo aquí Tres años Tres años no Porque el juego Tiene dos Pero vamos Como si Llevas dos años Jugando Y no te sale Pasa Cuando estás jugando Cuando estás jugando Intentas conseguir Más de 100 coronas En una partida Yo no me doy por vencido Cuando te sale Tu primer legendaria Pero no era la que querías Buas Te aprovechas De los bug Para conseguir coronas Para conseguir coronas No 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 Bueno si El men que abre máquinas Para obtener gemas Con las maximizadas Hombre de negocios Cuando estás jugando En el volcán Y de repente Empieza A caer meteoritos Vámonos a la verga wey A la verga A verga wey Cuando DavidCato01 Te enseña Como conseguir Los coches ocultos Y gemas En Crash of Cars Esta información Vale Millones Si yo creo que si Cuando antes Matabas zombies Y ahora destruyes autos Un gran cambio Se ha reinsertado En la vida El camión Tu todo meco Jodiendo con el barco pirata Ah pero cuando te matan Con el barco pirata Cuando eres destruido Y llevas más de 100 coronas Hoy perdí más De lo que puedes imaginar Pero ves que las coronas Que soltaste Al morir Aún siguen en el lugar Donde te destruyeron Pero si no es tiempo De lamentos Esto pasa eh chicos Os matan Os volvéis a meter En la partida Y cuando volvéis Al sitio donde os matan Yo voy directamente Como norma general Yo voy a donde me han matado Porque a veces Por X razones No cogen las coronas Y no van a ser las coronas Que llevaba antes Pero van a ser Unas coronas Vale chicos Unas 10 20 Las que sean Bueno y este es el último meme Que hemos visto por aquí No se si me habré dejado alguno Lo habremos visto todos Hay alguno que otro Que me ha gustado mucho Sobre todo Los que hemos dicho al principio Ese de paz interior También estaba muy bien Hemos visto muchos Que me han encantado Chicos Espero hacerlo Otra vez Más adelante Espero que os guste También os digo Que esto No lo voy a hacer Si no os gusta Si no veo que dejáis Muchos like Que comentéis abajo Cuál meme Os ha gustado más Entonces Necesito ver reacciones Vosotros Vale chicos Y entonces Yo haré uno muy pronto Podría daros Voy a hacer unas cosas Os voy a decir Por ejemplo Si llegan a una semana A En una semana Chicos 7 días Una semana Llega a 100 likes Y visualizaciones Visualizaciones Voy a poner De visualizaciones Unas 2000 En una semana Os prometo Que os traigo En la siguiente semana Otro de memes Vale chicos Esto no lo he hecho nunca Voy a hacerlo Ahora Me comprometo A que si dejáis 100 likes 2000 visualizaciones Más o menos Que compartáis el vídeo Y tal Para que lo vea Más gente Os traigo otra de memes Si os ha gustado Vale chicos Entonces Reventar el like Ya lo sabéis Como siempre Y me despido chicos Espero Que nos veamos pronto Adiós Gracias por ver el vídeo